Increíble. Estoy súper nerviosa, definitivamente no esperaba sentir este tipo de nervios. Estoy experimentando unos nervios que nunca había experimentado en mi vida. Es diferente cuando uno está atrás del escenario a punto de cantar o cuando estás en el escenario a punto de bailar. Solamente bailar, ser criticado por algo que no es lo que uno ha hecho toda su vida, es súper difícil, pero estoy emocionada también al lado de una gran pareja de baile. No, no, estoy bien contenta de ser pareja de él. ¿Qué canción les toca bailar el día de hoy? Una canción bellísima, que es de mucho coqueteo, se llama Procura. Yo creo que... ¿Quién la conoce? Procura. Procura coquetearme más, y no reparo de lo que te haré. Oíme, qué buenas canciones, bien coquetas las canciones que les tocan a todo el mundo el día de hoy. ¿Ya están listos? ¿Cuánto tiempo han ensayado esta canción? Bueno, llevamos prácticamente una semana, nos dan tiempo límite de una semana para cada coreografía. Y de hecho el reto es un poco más difícil porque son dos ritmos a la semana. Entonces sí tenemos bien poquito tiempo, pero si tuvimos toda la semana y el fin de semana después del ensayo general, también uno es opcional practicar y estamos listos. Estaba viéndolo yo practicar y dije, voy a probarme si realmente yo podría bailar. Quiero que me enseñen un paso. Un paso que yo pueda después repetir, a ver si tengo las facultades del bailarín que se necesitan para participar en este juego. ¿Te parece? A ver, uno, un paso cortito. Ok, entonces pone mano en cintura, agarra para atrás. Uy, no, ya no pude. Ok, ok, voy, voy. ¿Me puedes, señora, por favor? Mano aquí no puede ser en la cintura, tiene que ser un poquito más arriba, casi por donde se pone una mujer el brasier, porque eso permite moverme como usted quiera. Ok, yo lo voy a tomar por el cuello, me va a sostener fuerte y yo me voy a ir. Uy, ya no pude, ya no pude. Uy, uy, hernia, hernia, uy. Ok. Ok, regreso y después bajo instrucción. Ok. Digamos que no tengo el talento, pero vamos a probar, vamos a probar, hoy sí, vamos. Ok. Si no, pero se ve bonito la parte. Postura. Postura. Pesa. No, 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 no es que ella pese, lo que pasa es que yo no puedo, la verdad. Número uno. Número dos, el nervio, oíme. No, no, pero si yo me sentí totalmente cómoda. ¿Sabes cuántas personas, cuántos hombres detrás de esa cámara están soñando con poder siquiera tomar la mano de esta persona o de esa mujer? Y a mí me tocaba de pronto hacer el, y entonces me dio, y entonces ya no pude. Me pegó la chiripiorca. Sí, muchas gracias, espero que la próxima vez. Qué cosa más maravillosa, yo me tengo que ir. Pórtense bien, me dio calor. Seguimos con más de Mega Music. Bueno, me encuentro con uno que está aquí como intentando bailar. Está aquí. Gracias.